Sigue el macaneo Tomado, tomado, me siento bien tomado Borracho, borracho, me siento bien borracho Chovido, a ver mis amigos, saquen las cervecitas Que vengan las botanas, que a todos nos invitan A ver mis amigos, saquen las cervecitas Que vengan las botanas, que a todos nos invitan A que su cooperacha no se haga de rogar Con botellas y caguaban, vamos a festejar A que su cooperacha no se haga de rogar Con botellas y caguaban, vamos a festejar Chovido Chovido Eso no me importa, quiero seguir bailando Que toque caleo para seguir gozando Eso no me importa, quiero seguir bailando Que toque caleo para seguir gozando Que siga la fiesta, la pasaremos bien Tocando Carmelo hasta el amanecer Chovido Puebla, Tabasco y toda la República Mexicana se gozan Chovido 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 Tomado 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 Borracho, borracho, borracho Marriado, marriado, marriado Jalao, jalao, jalao Tomado, tomado, tomado Borracho, borracho, borracho De reversa, de reversa Toma chiquilla, toma Uy Ok amigos, para todos mis hermanos olvideros Mamacucha, papateo, el cotorreo Y el bacaneo Marriado, marriado, jalao, jalao Tomado, tomado, borracho Borracho, borracho Borracho, marriado Marriado, jalao, jalao Tomado, tomado Borracho, borracho Borracho, borracho Y nos fuimos Carmelo Domínguez Y su grupo Caleu Vamos Pero si a mi no me gusta el trago, hermano Borracho, borracho